Y por negligencia de la tesorería del departamento de Arauca, aún no se ha firmado la concesión para seguir con los trabajos del alcantarillado y el acueducto en el centro poblado de Puerto Nariño en Saravena. Si no se hace rápidamente o no se firma este documento, allí se podría presentar una emergencia sanitaria. Por negligencia de los funcionarios de la tesorería de la gobernación de Arauca, no se ha podido continuar con la culminación del acueducto alcantarillado en el centro poblado de Puerto Nariño, solo se necesita la firma de una concesión. Si hacemos el llamado de atención a la señora gobernadora para que por favor, de manera urgente, urgente es urgente, se haga esa cesión de derechos. No entendemos por qué, si es un proyecto que todo el mundo lo conoce, que todo el mundo sabe en el estado que ha estado y que en estos momentos, allí en las oficinas de la gobernación, en tesorería, vengan a poner trabas cuando realmente necesita una comunidad para su propio desarrollo. Entonces, nuevamente le digo, señora gobernadora, estamos prestos y atentos. Queremos una cita con usted, si es que necesita saber el estado actual del proyecto. El señor secretario de Infraestructura, el ingeniero Miguel tiene mi número de contacto, me pueden llamar y si ustedes dicen, mañana mismo, sábado o domingo estemos en la gobernación, allá estaremos porque es que es urgente lo que se necesita hacer. No entendemos el por qué, no entendemos cuáles son los intereses, no entendemos qué es lo que está sucediendo. Según Frey Flores, representante legal del acueducto alcantarillado en Puerto Nariño, solo falta este documento para poder terminar la obra. Y en estos momentos, pues de igual manera, se necesita hacer una sesión de derechos administrativos contables para un tercero, que prácticamente pues es el socio capitalista para que el ingeniero pueda terminar esta obra, porque es una obra que ya no tiene más parciales, ya no tiene más nada, sino es a terminarlo para poder cobrar lo que al ingeniero le deben de pagar. Entonces, es preocupante porque en estos momentos, como le digo, Puerto Nariño, el alcantarillado antiguo no está funcionando, ya colapsó totalmente por la construcción del otro. En realidad, lo que falta es muy poco, ya se ven los accesorios y las máquinas que se necesitan para la planta de bombeo, para la planta elevadora. Para todo esto que ya están comprados, la EVAR está terminada, el colector profundo está terminado, solamente falta hacer un empalme y listo, queda listo el proyecto. Recordemos que este proyecto viene desde el año 2017 y fue cedido a una firma contratista que está a punto de finalizar la obra. Iniciar haciendo un llamado de atención a la nueva administración de la gobernación, porque tenemos el proyecto de alcantarillado de Puerto Nariño, que ya viene desde 2017 hasta la fecha, pues en estos momentos el cambio de gobernadores nos ha venido tocando el proceso y pues la verdad en estos momentos el contrato hasta fecha de este mes 20 tiene suspensión por el tema de que no había material de gravilla y todo ese tema para continuar la pavimentada. Si el documento en la Tesorería Departamental de Arauca se demora, se podría presentar una emergencia sanitaria en Puerto Nariño, en Saravena. Para que nos colabore, porque realmente el Centro Poblado de Puerto Nariño está en una emergencia sanitaria urgente, solamente porque necesitamos hacer, el ingeniero Hugo necesita hacer un trámite administrativo allí en la oficina de la gobernación y no se ha podido hacer, ya ha erradicado el oficio en donde lo erradicó hace más de ocho días y no se ha venido haciendo eso, esto es un proyecto que se le han hecho ya tres sesiones de derechos contables o financieras. Los habitantes de Puerto Nariño y la firma contratista solo espera que en Tesorería de la Gobernación de Arauca se firme lo más pronto posible la sesión para continuar con los trabajos.